¡Claro! En Claro, estamos para ti. Asociación Cibao de Ahoros y Préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. Corazán, el agua es vida, no la desperdicie. Transporte Espinal Platinium, la nueva forma de viajar en primera clase. Y Don Antonio Ochoa, el Dealer Master, presenta... ¡Felicitando venimos a todas las habitades! ¡Ustedes y nosotros, en Nueva York! ¡Felicitando venimos a todas las habitades! ¡Porque eso se acostumbra! Yo te conozco, ¿a ti de dónde que tú eres? Yo soy dominicano. ¿Dominicano de dónde? De Luperón. De Luperón, yo sabía Luperón, Puerto Plata. No, no, de Sánchez Luperón, la capital. De Sánchez Luperón, del distrito, la gente de José Oscar Cordero. ¿Tu nombre cuál es? José. ¿José qué? Miguel. José Miguel, de la capital. José Miguel, ¿cómo tú ves el Bronx? ¿Cómo ves a Estados Unidos? ¿Cómo ves a Nueva York? Bueno, yo lo veo cada día mejor. Tú estabas sacando billetes de aquí. ¿Tú estabas bien, José Miguel? Sí. Te vi, sacaste un clavo. No, ese es el transfer para la guagua. Ah, bueno, el transfer para la guagua. José Miguel, ¿va a pasar la Navidad de este año aquí en el Bronx? Claro que sí. Vamos a enviarle felicidades a toda tu gente de allá, gratis, por Teleuniverso Canal 29. Felicidades gratis a toda la gente de allá. Felicidades a toda mi familia que está allá en Santo Domingo, a los hijos míos, Miguelito, Lino, mi hermana María, Carlito, Víctor, Mari, mi mamá Juanita, que la pasen muy bien el 24 y el 31 de diciembre. Te faltó el gato de la casa. El gato, no, no, no. Gracias, hermano. Pásalo viento aquí. Ok, muchas gracias. Gracias, qué bueno. Saludos navideños. Es lo que estamos pasando ahora en Teleuniverso. En el programa Ustedes y Nosotros, como cada año. No se mueva, eh. Canal 29. Claro. En Claro, estamos para ti. Asociación Cibao de Ahoros y Préstamos. Cuidamos cada paso de tu vida. Corazán, el agua es vida, no la desperdicie. Transporte Espinal Platinium, la nueva forma de viajar en primera clase. Y Don Antonio Ochoa, el dealer master, presentaron Ustedes y Nosotros, en Nueva York.